hola amigos de tl tv este nuevo capítulo estamos junto a quien maneja youtube lo va a conocer inmediatamente quien recuerda un poco más atrás la aventura sofía va a ser casi por defecto hablamos pero con más barba pero con más barba poco más viejo nacho carrasco nacho muchas gracias por estar con nosotros gracias por estar aquí por estar en mi casa así que todo bien nacho en antofagasta cuánto tiempo estuviste en santiago estuve desde diciembre del año antepasado y volví ahora a fines de febrero así que ya llevo dos meses dos meses febrero marzo tres meses llevo tres meses en antofagasta nacho vuelve a antofagasta donde también fue el lugar donde te hiciste muy conocido como youtuber junto de hermana con recordemos la aventura de sofía primero qué recuerdos tienes de esa de esa etapa aprendí todo lo que sepa donde todo lo que como todo lo que ahora a lo mejor sea un poco más con relación a youtube o en relación a cámaras planos lo que sea siento que para mí ese fue en la universidad la universidad que no tomé como legalmente la tomé en la aventura de sofía y en las experiencias que tuve cuando a queda comenzar el consultoría con este proyecto fue el dos mil como a fines mediados del 2011 así como los primeros vídeos entonces ya llevamos seis vamos a cumplir seis años y cómo surge la aventura de sofía fue más que nada yo tenía la cámara había ahorrado para comprarme una cámara y quería aprender a usarlo entonces lo que tenía más a la mano era mi casa y mi hermano entonces como que ahí empezamos a hacer vídeos y escaló y evolucionó algo que no pensábamos que ver y que iba a evolucionar pero finalmente decidí cómo dedicarme a esto y como que mi vida dio giro yo iba a ser músico y terminé siendo esto ahora tú no iba a ser cualquier músico tú estudiaste música tú estudiaste en la moderna si o sea estudié un año en la moderna estudié unos dos años en el conservatorio de aquí del teatro municipal y siempre tuve banda desde como mediados de séptimo básico por ahí entonces como que siempre estuve ligado a esa área pero de todas maneras de youtube rescato que igual lo que más me interesa a mí es poder buscar ser creativo en algún aspecto como seguir una rutina pero también tener la posibilidad de a veces cambiarla a veces reinventarme y en un trabajo como la música como la producción audiovisual siento que un poco más factible que a veces en otra área en qué momento cuando partes con la aventura de sofía se sientan con tu hermana y miden el impacto cuando lo viste en físico quizá cuál fue el momento en el cual algo te llamó la atención de decir porque una cosa es tener muchos seguidores al principio en youtube la hora ya cuando te lo empiezas a encontrar en la calle me imagino si yo creo que la primera vez que fue así como ya qué onda así que qué pasa fue cuando hubo una junta de youtube chile el año 2012 en el parque o'higgins y me acuerdo que yo llegué me bajé del auto y como dos niñas se acercaron ha sido a la nacho una foto y de repente se acercaron 15 niños 20 niños y de repente llegaron dos personas más así niños igual oye somos los organizadores dejen al nacho y empezaron a empujar y yo no entendía nada así menos mal que me había bañado y yo dije va a ser una junta piola pero no fue extremo ahí fue la primera vez y la segunda vez que lo como que me llegó el tejaso así muy fuerte fue para el primer club media fest como ver cinco mil personas en un escenario y que todas supieran no sé si toda la gente o que toda la gente reaccionará a cosas que eran internas del canal eso me hizo como dimensionar de verdad que el numerito que está abajo de del vídeo no es solamente un número si corresponde a personas reales nacho de ahí viene casi cronológicamente en la partida santiago primero porque santiago porque se cambia santiago que es lo que esperaba y finalmente se cumplieron tus expectativas santiago ya yo decidí irme santiago porque pensaba que era el paso lógico a seguir igual dentro de lo que estaba pasando con la aventura sofía en ese momento que estábamos teniendo más como posibilidades de hacer cosas que estábamos teniendo también el tema del cómic la idea del álbum entonces fue como dar el paso y estábamos conversando lo como equipo pero finalmente ya así como a puertas de todo como conflicto interno hicieron que aquí no sólo son internos se extienden también son familiares también son de estudio que al final terminaron por desembocar en que no pudieran estar todos en santiago por lo tanto no podíamos hacer la aventura de sofía entonces ahí como que surge el quebre en la serie que surge también porque ya estamos llegando a otra edad de nuestra vida o sea yo tampoco puedo lamentablemente estar en un proyecto solamente por amor al arte no es que no me guste la aventura ni nada sino que a mí me costaba dinero cada capítulo porque involucraba extra involucraba comida para la gente transporte y mantenerme haciendo eso en antofagasta sin realmente ganar dinero porque no se gana casi nada con lo del partner hubiera terminado haciendo que yo no pudiera ni siquiera arrendar un lugar no hubiera tenido donde vivir no era tenido de comer entonces lamentablemente sofía por su parte como estaba entrando en la universidad y está en otra etapa distinta la mía no pudimos congeniar eso y decidimos darle como un cierre en el cómic porque pensamos que teníamos ganas de llevar la aventura de sofía hacia algún lado pero lamentablemente no estaba en ese momento específico no estaban las condiciones para que lo pudiéramos llevar a cabo pero en el cómic si teníamos el espacio un poco para estar durante más tiempo trabajando más tranquilo así que nos juntamos en verano grabamos junto al equipo mientras estábamos en santiago y aquí en antofa grabamos hartos capítulos así como random de la aventura de sofía y lo fuimos subiendo durante el año hasta que llegara la época del cómic y finalmente el cierre de la aventura nato y aquí de moda finalmente volver a antofagasta son dos hechos puntuales primero me motiva que mi mamá falleció el año pasado como a fin de año y mi papá trabaja en minería entonces eso lo hace tener que estar viajando por turno como es la mayoría aquí en antofagasta y igual para mí el hecho de que fallezca un o en la mamá es como motivo suficiente para decir hay que estar igual cerca no quiere decir va a estar todos los días pegado con mi papá con mi hermana no sé qué pero sí que esté al menos esa sensación de que estamos al lado de que en cualquier momento podemos cruzar cruzar no sé ocho cuadras y ir a saludarnos tomar 11 estar también con mis amigos entonces creo que para mí fue positivo el cambio de haber venido aquí a antofagasta porque me ayuda a tomarme este año como una forma de yo estar más tranquilo te voy a preguntar cuán importante fueron tus papás o tu mamá en el camino que después tomaste porque no debe ser no es tradicional el camino que tú escogiste no es una ingeniería no es una carrera humanista no es una carrera de verdad no es como hay como dicen como esa típica si comienza una carrera de verdad te optaste por otra vida más encima súper innovadora en su momento porque acá en antofagasta eras y el youtuber más conocido era por lejos claro junto con con lady win en esa época sí en esa época cuán importantes fueron tus padres en apoyarte tuviste el apoyo desde un principio yo creo que fue el 60 por ciento porque no tanto porque ellos me estuvieran ahí oye dale con los videos dale con la música sino que a pesar de la postura que ellos tenían que igual era una postura como más tradicional de sacar una carrera y después ver lo que tú haces no sé qué siento que el hecho de que hayan tenido la confianza en mí como para a pesar de eso decirme sabéis qué sal del colegio estudia y haz lo que quieras porque tenéis que hacerlo bien nomás ese hecho de que hayan podido confiar en mí yo creo que hace que yo esté aquí ahora porque tal vez de no haber tenido ese apoyo tal vez no habría tenido tanta como seguridad o tanta como atrevimiento o tanta soberbia de haber dicho tal vez puedo dedicarme algo no tradicional igual ser exitoso entonces siento que no es tanto que mis papás me hayan motivado sino que mis papás en la forma en que fueron conmigo nunca me generaron un miedo a atreverme a hacer algo en la práctica estoy volviendo al nicho familiar lo echaba de menos o fue el tema de tomar el que te encendió una luz yo nunca he sido como mamón así como en el sentido de que extraño mucho a la gente de estar al lado no quiere decir que soy como que no me interesa pero yo creo que el hecho puntual de mi mamá me hizo cuestionarme tal vez esa actitud y pensar que a lo mejor igual es importante estas pequeñas acciones como estar más cerca estar más disponible conversarse más seguido como que igual estoy decantando un poco esas cosas y tratando de darle un vuelco este año al enfoque con el que estoy como viviendo más que haciendo mi trabajo Nacho, vamos a otra parte ¿Tiene algún costo el tema de la exposición para un youtuber como tú? ¿Hay algún coste que tú hayas pagado o que estés pagando? Yo creo que es un coste más como de presión, como de saber lidiar con presión porque está como la clásica de que de repente violan la privacidad, de repente opinan más de lo que deberían opinar asumen cosas que no son, se critica de una manera destructiva y creo que todas esas cosas son un costo pero al mismo tiempo es un costo manejable en la medida que uno sea una persona segura de sí mismo entonces yo no vería como realmente que si hago un balance entre los costos y los beneficios que he tenido siento que han sido mucho más los beneficios porque hasta algunas cosas negativas que me han ocurrido en internet he logrado darle un vuelco positivo, he logrado transformar algunas experiencias negativas en charlas que he dado para niños o para padres entonces creo que estoy en una muy buena posición para poder hacer cosas buenas hoy día ya es la parte más profesional porque mucha gente quizás lo desconoce pero son inversiones en equipo, tú lo decías, son inversiones también en horas un vídeo uno ve solamente el resultado, es casi como la televisión uno ve solo el producto, sin embargo uno ve todo lo que implica hacer el producto ¿cuánto tiempo destinas a la elaboración desde que comienzas a grabar un vídeo hasta que lo terminas ya subiendo en las redes sociales? ¿cuál es el ritmo que estás teniendo semanalmente? ya, la misma respuesta que cualquier audiovisual da depende siempre del tipo de trabajo depende exclusivamente de qué tan complicado el vídeo, cuánto me voy a demorar y por esa misma razón en un punto yo decidí enfocarme distinto y decir tengo que hacerme una rutina, tengo que hacerme como una cuota porque si no va a depender exclusivamente de qué tan complicado sea el vídeo y eso me va a motivar a largo plazo a que sea procrastinador, a que no tenga una rigurosidad entonces en ese sentido yo el compromiso que estoy llevando en mi canal es subir al menos un vídeo al día de repente no puedo cumplir porque tengo otras cosas y le aviso a la gente y está bien pero yo trato de dedicar un vídeo al día y eso generalmente me correspondería a una jornada laboral normal de cualquier persona como que de repente igual tiendo a trasnocharme, tiendo como a ser desordenado pero si fuera como estrictamente legal cuánto es lo que yo trabajo yo diría que es lo mismo que una jornada laboral normal de 8 horas o de 6 horas o de 10 horas ahí como... ¿Cuál es el otro trabajo fuera de los vídeos en Youtube que a ti más te gustan? Las charlas, te gusta animar, ¿cuál es donde tú sientes que hay un...? ¿Qué te gusta más de esas otras labores? Asumiendo que todas te gustan... Más allá de lo de Youtube Sí, más allá de Youtube Yo creo que me gusta el tema de... Más que de las charlas de poder utilizar lo que he vivido en Youtube como una fuente de conocimiento para alguien o para algo porque yo veo de repente que en los medios de comunicación, que en la gente común se hablan ciertas cosas como de Youtube y no son ciertas o no son del todo ciertas o cuando hablan por ejemplo de cuánto gana un Youtuber o de cómo gana dinero un Youtuber siempre se recurre como a lo más general No, es que le pagan las publicidades, las marcas, millones, es que la plata tanto y no es que yo quiera decir como... No, es que todos ganan poco sino que... Si yo puedo aportar desde mi punto de vista, por ejemplo, en ese tema específico ¿Cómo gana un Youtuber plata? ¿Cuánto se puede ganar? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Quiénes viven de Youtube? ¿Quiénes lucran mucho de Youtube? Como que siento que ese tipo de conocimiento de primera fuente en este caso le puede servir mucho a los niños que quieren dedicarse tal vez a Youtube porque ahora ya los niños en vez de querer ser futbolistas quieren ser Youtuber Entonces, siento que ese tipo de conocimiento le puede servir también para que sepan de antemano en qué se están metiendo Pero démosle unos pequeños tips Las mismas preguntas que acabas de hacer ¿Se puede vivir exclusivamente Youtube? ¿Es un tema rentable y quienes lucran de Youtube ¿Cómo se hace para los jóvenes que nos están viendo? Mira, pregúntame preguntas puntuales y yo te las puedo... ¿Se puede vivir de solamente la capitalización de Youtube? Sí, pero no creo que es viable vivir exclusivamente de la monetización Necesariamente tenés que mezclar tu contenido en Youtube con otras fuentes de ingresos como venta de merchandising, ir a eventos, hacer charlas, hacer canje con marca, hacer publicidades independientes de si tienes 100.000 o 10.000 suscriptores Yo creo que ya desde los 10.000 suscriptores podés comenzar a hacer cosas que te generen o un canje o una retribución económica ¿Hoy día hay más competencia? ¿Es más difícil el mercado de Youtube? Infinitamente más complicado porque ahora ya el Youtuber no es lo que era el 2012 que era como gente motivada, que tenía una cámara y que se grababa Ahora ya hay una normalización de la creación audiovisual Ahora todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Youtube, Twitch, todos tienen Livestream Ahora yo con mi celular apeto Pup y ya estoy Livestreamiando Entonces ya el compartir contenido ya no es una novedad Ahora la novedad es como yo utilizo las tendencias de las masas para que mi contenido se exponga a ese grupo y eventualmente pueda generar un público o seguidores o una fanbase ¿Se puede producir en Youtube lo que pasa en televisión que hay una vida útil respecto a la plataforma? ¿Como industria? Claro, por ejemplo en la televisión hay ciertos tipos de programas los cuales se pueden hacer hasta cierta edad Realmente la televisión termina dando una vida útil a quienes participan en televisión ¿Tú crees que se puede dar lo mismo en Youtube o va a depender mucho de la reinvención del...? Yo creo que en Youtube, y aquí me baso solamente en las experiencias de Inglaterra y de Estados Unidos Yo creo que en Youtube lo que va a pasar es que a medida que van creciendo las generaciones va a seguir aumentando el rango etario de personas que ingresan a Youtube Entonces, por ejemplo yo que tengo 25, en 10 años más probablemente yo siga viendo Youtube pero ya mi tipo de contenido va a ser otro Y los creadores de contenido que tienen mi edad, si siguen en la plataforma van a empezar a variar Entonces, yo lo que creo es que se va a producir una industrialización todavía más profunda en Youtube Pero ya va a haber nichos, onda de 35 a 45, de 25 a 35 y van a haber distintos tipos de contenido que van a ir orientados a esos nichos y ya está ocurriendo Ya hay gente por ejemplo de 50 años que son Youtuber, hay un profesor psicólogo de una universidad canadiense que se llama Jordan Peterson y él es Youtuber y él tiene un Patreon que es donde la gente dona y le donan 20 mil dólares mensuales para que él todas las semanas sube clases que hace para la universidad las sube para compartirlas con todos, con los que le donan en Patreon hace preguntas y respuestas sobre filosofía Entonces, ya existe ese tipo de como monetización de Youtubers de otro tipo totalmente diferente al contenido que podemos ver en mi canal, en el canal de Germán ¿Youtube puede destronar la televisión? ¿Va el camino a destronar la televisión? Yo creo que ya lo hizo, yo creo que ya la destronó en el sentido contingente Todavía no la destrona, creo, en cuanto a validación social dentro de todo, a pesar de las basuras que se hablen de la tele la tele siempre va a ser un medio de validación social superior a Youtube, al menos hasta ahora porque la tele se supone que tiene un montón de profesionales pero Youtube puede ser cualquier pelagatos que tenga un micrófono y una cámara puede hacer contenido Entonces, siento que va a seguir ese tema en la medida que canales como TVN, canales como CNN hacen su división web y que la división web suele ser liderada por gente muy motivada dentro de esas mismas empresas por lo tanto se va a generar el mismo boom, creo yo, como de que el contenido tal vez para internet va a tener un cariño especial que la gente va a valorar y se va a producir el fenómeno Youtube y ahí ambos medios Entonces creo que al final, aunque Youtube, yo creo que destronó la tele las mismas potencias económicas que manejan la tele, solo van a migrar Cuando uno sigue un poco tu carrera Qué lindo se escucha decir que tengo carreras, tengo carreras Tienes carreras Pero de la aventura Sofía, que era muy, muy, muy entretenido y además uno veía que además cada vez se ponían el desafío de hacerlo más complejo, o sea, cambiar locaciones Habían especiales que hacían prácticamente industria abandonada O sea, había una pega que ya se fueron poniendo muchos desafíos A lo que estás haciendo hoy, ya con los dos canales Hay una evolución Sí ¿Por qué se produce esa evolución? Y hay una involución también Y hay una involución Habla un poco de eso Yo creo que se produce también la evolución Lo voy a poner de dos puntos de vista Como económico y creativo Económico se pone como, para mí en evidencia Al decir, no puedo gastar tanta plata en producir contenido Porque no tengo tanta gente que lo vea como para que me rente Onda, si tuviera el doble de visita en todos los videos Ahí tal vez podría costear los gastos de producción Pero no puedo Entonces, durante el año pasado que estuve prácticamente solo Tuve que hacer un pimponeo entre ¿Cuánto puedo gastar en un video? Versus lo que estoy recibiendo Y cómo lo hago lo más creativo posible Dentro de eso también hice contenido malo durante el año pasado O muy malo Otro contenido que para mí no fue tan malo Y otro contenido que fue bueno Y ahora este año ya en Antofagasta Como ya juntando esto con la parte creativa Aquí tengo más gente Aquí tengo a mis amigos de las aventuras Tengo gente que me ayuda a ocupar los equipos que tengo Entonces, quiero como empezar a hacer la transición Entre volver un poco a ese nivel de producción que me gustaba Pero a un punto que sea lo suficientemente rentable Como para que pueda hacerlo todas las semanas Porque ese es mi objetivo Todas las semanas tener una locación nueva O todas las semanas tener un tema totalmente nuevo O por ejemplo hacer un plano distinto Para que se note que esto es casero Pero bien cuidado Como que ese es mi objetivo Entonces, este año para mí es el desafío Por esos videos como unas parodias musicales que hice en mi canal Por esos videos como el de la investigación de la ¿Cómo se llama? De la ballena azul De la ballena azul Como que siento que quiero abarcar más De lo que podía abarcar con las aventuras de Sofía Y no centrarme directamente en que la producción sea toda raja En que el contenido sea toda raja Sino que globalmente me sienta feliz y cómodo haciendo lo que hago ¿Te sientes hoy cómodo con el mensaje que estás entregando A través de uno de tus canales? Lo decíamos recién en el video de la ballena azul, por ejemplo ¿Es un perfil que te gusta? ¿Te gusta desarrollar? ¿En qué momento haces ese click? De decir, ya, quiero hacer esto Mira, yo hice un video Hice cinco videos De cómo copiar en un examen sin ser descubierto Ahí, diametralmente opuesto al tema de educar la ballena azul Y a través de eso, gente del Mineduc me contactó de enlaces Para hacer una charla sobre Más que nada como los peligros de internet Pero basado en la diferente identidad Que tomamos todos al estar frente a un computador Entonces, más que nada, era mi labor En base a ese video Que muchos papás se escandalizaron Pero otros profes que eran de mi edad me dijeron Oye Nacho, gracias porque esto también lo voy a usar yo Para saber cómo no, qué copian Por otro lado, la mayoría de los niños no copian Lo ven porque lo encuentran entretenido Y como que, oye, mira la cuestión Pero la verdad es que No es como que ese video realmente motive a la gente a copiar Por otro lado, el video de la ballena Tampoco es que motive a la gente a ir a los medios Y decir, oye, esto estuvo mal, lo hicieron mal Y que esos dos tipos de contenidos Me hayan llevado a una instancia Donde pude hablar con papás, con profesores Responder preguntas Hacer participar a los chicos Que se generaran instancias de diálogo Ahí es donde yo estoy tratando de apuntar en parte Siento que los cambios que se pueden hacer en Youtube Son tan generales Que hasta que tú no vayas a los nichos específicos Al curso específico Hablar con los papás Para generar algún tipo de comunicación en base a tu contenido No estoy haciendo realmente el trabajo que quiero hacer Nacho, por último Tú lo decís, estás en Tofagasta Te estás reencontrando con gente Con la misma gente de los equipos De la aventura de Sofía ¿Posibilidad de que haya un remember con la aventura de Sofía Y haya quedado cerrado con el álbum? Mira, el... Como, uniéndolo con la pregunta anterior de la aventura Yo pienso que no quiero volver a la aventura Porque sería peor para la gente Porque yo sé que no puedo actualmente con mi estilo de vida Subir un video toda la semana Yo sé que podría subir un video al mes Pero para la gente que ve la aventura Y el video que estén esperando así durante un mes Yo creo que no un video cualquiera Quieren ver algo producido, algo bacán Como lo que hacíamos antes Y eso me demoraría mucho tiempo Entonces, si yo subo un video a la aventura Y digo, esto era el último y no sé qué La gente va a sentir más encima Que es como, oye, es que estos dejan botado al canal cuando quieren Y hacen un video y se van y nos ilusionan Entonces, prefiero dejar eso cerrado Prefiero invitar más adelante a mi hermana a mi canal A que hagamos cosas juntos Pero no volver a retomar ese proyecto Yo creo que a menos que sea un contexto distinto Por ejemplo, un cómic nuevo Algo, no sé, un largometraje, un cortometraje de la aventura Pero como volver a retomarlo de manera inconstante Creo que no me agradaría mucho por ahora ¿Dónde te ves en 5 años, Nacho? ¿Qué te ves haciendo? Ni idea, ni idea Solamente sé que me veo teniendo el comportamiento de vida De, sea lo que sea que me esté dedicando Equiparme y trabajar en eso Como que ese es mi única onda Si uno es audiovisual Te compráis cámaras, te compráis luces, te compráis cosas Y eventualmente vais a tener pega Si eres músico, te armáis un estudio Eventualmente vais a tener pega Si lo que sea, si soy zapatero Me van a comprar todas las herramientas de un zapatero Y por último, voy a invitar a un amigo Que sea mejor zapatero que yo A que trabajemos juntos y no sé, bueno Buenísimo, muchas gracias, Nacho Por este espacio Y nosotros los dejamos invitados a un Próxima semana a un nuevo capítulo de TLTV Muchas gracias Aguante el contenido independiente Vamos